hola qué tal mundo bienvenidos nuevamente al canal en el día de hoy te enseñaré cómo podemos hacer un cuadrito para el día de las madres para su cumpleaños no hay que tener una fecha especial para regalarle algo a mamá ok mientras tanto suscríbete al canal y activa las notificaciones dando clic a la campanita lo primero que vamos a hacer es abrir el navegador y vamos a escribir en este caso puse corazón de rompecabeza de tres piezas aquí pueden observar que hay un montón de imágenes en las cuales vamos a seleccionar uno si ustedes son más hermanos pues lógicamente cogen más piezas pero en este caso voy a escoger este que está aquí de tres piezas y le doy botón derecho del mouse guardar imagen como y ya pues se guarda o se descarga en la carpeta destinada para ello ahora bien abrimos el programa de su recu nuevamente nos vamos aquí y lo segundo que haré es hacer un rectángulo el cual le voy a cambiar el relleno porque por defecto cuando hacemos un rectángulo muchas veces se queda el último color con el cual hemos trabajado entonces voy a ir a la paleta y voy a quitar el relleno lo voy a poner transparente o ninguno y el borde sí que le voy a poner un color negro también lo que hice fue seleccionar nuevamente el rectángulo y subir aquí el ancho de la línea una vez hecho esto voy a trazar la imagen busco la imagen está la que necesito en el modo para vectorizar uso único color dos clic en ese cuadrito rojo que está aquí con la flechita le doy a aceptar y le doy así porque necesito seguir utilizando los demás colores hago el mismo procedimiento doble clic cambio el color o cambio la pieza le doy a aceptar y aquí como ya la último el último color le digo que ya no quiero más vectorizaciones aquí tenemos el corazón listo vale ahora lo que hago es poner el botón derecho del mouse y su grupo miren cómo se está por pieza a continuación lo único que voy a hacer aquí es cambiar el tono bueno cambiar si el color de cada uno de ellos los colores me los dijo la muchacha así que estos son los colores que ella eligió ahora bien una vez que terminamos de hacer el cambio de color vamos a ir a biblioteca y vamos a seleccionar un corazón que tenemos como imagen vale llevaremos estiman aquí la agrupamos y le llevamos hacia abajo y aquí ya podemos ver un corazón en biblioteca vamos a colocarlo en el centro vamos a hacer esto un poco más grande para que se vea mejor y miren aquí alineamos recuerden cambiar aquí en página selección en el centro y en la mitad como veo que no que como que está muy pequeño el corazón rojo voy a hacerlo un poco más grande ahora el siguiente paso es voy a copiar este rectángulo vale y lo voy a hacer más pequeño este corazón me va a molestar así que a ver ahora sí una vez que lleve el rectángulo en la parte superior le doy una anchura que considero me pueda servir ahora bien cuando ya tenemos todo esto voy a colocar bien el corazón aunque no hace falta porque luego se moverá así que lo que voy a hacer es esconderlo el corazón pequeño lo escondí ya este le voy a bajar un poquito para no tardar tanto tengo ya listo el texto que me dijo la clienta entonces lo que estoy haciendo aquí es alinear vale alinear todos para que no queden tan a la derecha ni tan a la izquierda que queden alineado todo el texto y luego pues también le doy a agrupar y alineó con el rectángulo pequeño para que todo quede en su sitio así que esto es tan fácil como lo están viendo claro que yo omití algunos pasos porque el vídeo si no se hace súper largo bien ahora lo que estoy haciendo es escribir el nombre de los hijos de la señora que va a recibir el regalito vale aquí le pongo el color voy a poner en negro el texto para que resalte mejor y hago los siguientes nombres de los integrantes que van a en cada pieza del rompecabezas si veo que el nombre está muy grande lo hago más pequeño y le doy un pequeño giro para que escoja forma bien una vez puesto todos los nombres de los integrantes del corazón vienen así vamos a agrupar para que no se mueva ninguno y lo ocultamos ahora bien una vez que tenemos todo esto ocultamos el texto y nos vamos a ir a una carpeta a buscar papeles digitales vale entonces tengo visto este papelito que está aquí lo llevo arrastrando vale con el mouse hacia el programa y lo suelto espero un momentito que el programa lo agarre o lo pueda visualizar y una vez que ya lo tenemos listo voy a seleccionar el rectángulo grande y voy a tomar como preferencia las medidas que tiene dicho rectángulo copio luego seleccionó en la hoja quito la selección de mantenga las proporciones y le doy a pegar en cada uno de la altura y la anchura que tiene el rectángulo vale hago lo mismo con la parte de abajo copio y pego y ya tengo listo esto ahora lo que hago es seleccionar esta pieza en la imagen que tiene imagen y lo envío hacia el fondo y aquí voy a duplicar el rectángulo solo vale lo voy a ocultar y ahora selecciono estos dos objetos y voy a objeto y luego pues lo único que hago es mostrar de nuevo el rectángulo que había duplicado selecciono los dos alineo y ya listo a continuación pueden ver que tengo todos los objetos ya disponibles en el en la mesa de trabajo y lo único que hice fue agrupar ahora bien el portarretrato que tiene la muchacha es de 10 x 15 entonces vamos a ponerle las medidas pero primero tenemos que agrupar todo el conjunto vale y aquí tenemos ya nuestra imagen lista miren ahora lo único que tenemos que hacer es mandar a imprimir qué les pareció súper fácil y muy divertido y lógicamente como les comentaba al principio no no tiene que ser un día especial para dar un obsequio a mamá puede ser su cumpleaños puede ser porque un día te levantaste con ganas de decirle con un regalito lo mucho que la amas y bueno pues este es el vídeo de hoy espero que este vídeo les haya gustado nos vemos en la siguiente semana a continuación les dejo una imagen de cómo queda ya el archivo con el portarretrato nos vemos muy pronto espero que se cuiden feliz día de las madres y recuerden este es el canal de monilidades adiós mundo de mi de mi de mi de mi correcta y de mi de mi